Andrés Felipe y Santiago G. de Cocotes El futuro de su papá Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando trago Sé muy bien que ella es bonita Sé muy bien que ella es muy bella Sé muy bien que ella es bonita Sé muy bien que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que venga cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que venga cuando ella quiera Como se quiera Eta Rodríguez y Lucely Jariza Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, 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 ay Corazón apasionado Si ya sabes que se va Su recuerdo me ha dejado Pero déjala que se vaya Pero déjala que se vaya Que se vaya Que se vaya Y que venga cuando ella quiera Cuando ella quiera Cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Que se vaya Que se vaya Y que venga cuando ella quiera Cuando ella quiera Cuando ella quiera Eka Alfonso y Feri Daniel, niños queridos Siro Mendoza, como te apreciamos los amigos Música Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo, me ha dejado muy solito Música Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo, me ha dejado muy solito Música Pero déjala que se vaya y que venga cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que venga cuando ella quiera Sebastián Rodríguez y Erick Jerónimo Junior Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Pero déjala que se vaya y que venga cuando ella quiera Cuando ella quiera, cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que venga cuando ella quiera Cuando ella quiera, cuando ella quiera Pero déjala que se vaya, que se vaya, que se vaya Y que venga cuando ella quiera, cuando ella quiera, cuando ella quiera Pero déjala que se vaya, que se vaya, que se vaya